En cada pelea de boxeo que se extiende hasta la distancia y la decisión sobre un ganador y un perdedor le corresponde a los jueces, siempre existen polémicas y controversias. Desde hace mucho tiempo se habla de incluir la tecnología en las decisiones, pero hasta este momento no se han tomado decisiones en conjunto. Tampoco se ha hablado de la posibilidad de agregar jueces o realizar algún tipo de mejora al sistema actual de decidir un ganador o un perdedor. Se dan situaciones como la que vemos en la captura de pantalla con justificaciones absurdas a la forma en la cual un juez elige el ganador de un asalto como ocurrió en la pelea entre Valdés y Robson con Seizón. Pero en esta parte de la entrevista con Gilberto Jesús Mendoza conoceremos algo inédito, una revelación realmente impactante y que nos asombra porque realmente confirma de que existe un conflicto en la manera de designar los jueces, especialmente a esos jueces tan conocidos y que aparecen en todas las peleas. Gilberto, me quedan un par de preguntitas. Una obviamente tiene que ver con los jueces. Yo recuerdo cuando estuve en Medellín, una de las preguntas que iba y venía en el aire era cuando íbamos a establecer alguna suerte de recurso tecnológico para resolver los graves problemas que siguen apareciendo, a veces más, a veces menos, con los arbitrajes, ¿verdad? ¿Hay algo nuevo en este tema? Te hago así porque yo creo que la ABC tiene que ayudarnos un poco también. Porque yo he notado como las grandes peleas, siempre tienen casi la mayoría de los mismos jueces. Es verdad que las comisiones de boxeo nos piden una sugerencia para los combates. Ya voy a entrar en la parte tecnológica, lo que tú quieras, pero vamos a empezar por la básica, que es la que manejamos siempre, nosotros, que es la que manejamos inmediatamente. También he notado que promotores traen a jueces de diferentes estados a donde sea el lugar de la pelea. Es decir, promotores traen jueces, dices. Básicamente proponen jueces a la comisión. Proponen, sí. Sí, proponen y las comisiones aceptan, pero y los llevan, porque te lo digo. O sea, que no hay un mecanismo que pueda establecer que los jueces sean salidos de un sorteo de algo independiente, ¿no? O sea, no, no. Hay que plantearnos los Estados Unidos, pero hay que ir de la mano con el ABC. Porque entonces, hay que ir de la mano con el ABC, porque así como están velando por que uno no rompa la ley Mujama de Madrid, que es el caso que me corresponde a mí en este momento, tampoco veo que hagan algo por cambiar. O sea, vamos a verla. Claro, Glenn Feldman, Steve Weifel, Tim Chita y Moretti aparecen en todas las peleas, sea Nueva York, sea California. Incluso los llevan fuera del país. O sea, los llevan a otras peleas porque los promotores se sienten cómodos. Entonces, ¿hasta cuándo las comisiones de boxeo van a aceptar los contratos que firman los promotores que dicen que hacen hasta una terna de jueces para que las dos partes queden satisfechas? ¿Hasta cuándo vamos a aceptar eso? De hecho, está pasando ahorita la pelea de UCI con Joshua. Los organismos planteamos unos oficiales, el de la comisión elige la terna y en base a eso, ambos campos se ponen de acuerdo quién tiene que ser el juego o quién tiene o quién no tiene que ser. O sea, hasta ese poder lo están restando y eso tiene que ver con el ABC. O sea, que sin entrar a acusar a nadie están estableciendo las bases de la suspicacia. Sí, de una manera u otra. Entonces, ¿por qué entonces me atacas a mí? Me dices que a mí me han llamado de todo y tú lo sabes, no lo voy a repetir aquí en este momento por temas legales. Pero entonces, ¿por qué el otro lado? Entonces, ¿por qué no hacemos algo? O sea, ¿por qué no aceptas un juez mío que se paga un pasaje, que va a las convenciones donde corresponda, sea en Medellín, sea en China, donde ellos tengan que hacerla? Ellos avanzan, se aparecen, se presentan. Incluso, te digo algo, yo no sé, yo no tengo nada en contra de mí, pero por ejemplo, los exámenes que se aplican en el ABC fueron desarrollados, diseñados en un momento, hasta te estoy hablando de años, porque yo crecí haciéndolos en una casa con el ingeniero Fernando Vizo. ¿Qué tipo de exámenes, perdón? Los exámenes que le hacen a los oficiales, a los jueces y a los referees. Eso lo diseñamos en la Asociación Mundial de Boxeo hace muchísimos años. Hay un manual, yo tengo la constancia que te lo puedo hacer. O sea, que esa persona, Fernando Vizo, compartía mucho con Armando García, que vive en Tailandia, y después Armando García compartía mucho con Duenford, y ellos fueron mejorando lo que se creó en ese momento. Pero eso salió de un organismo mundial. Y nos daban la capacidad de poder evaluar a nosotros. Nosotros hacíamos exámenes psicológicos. Es más, había uno en el cual tratábamos de vendir la atención, la memoria a corto plazo. Había como unos ejercicios que hacíamos en unos exámenes, me acuerdo perfectamente. Y hacíamos también la parte boxística. Lo que nos podemos dar a veces es la experiencia. Pero todo eso lo hacíamos en un momento a nosotros y se nos daba por lo menos el respeto y la oportunidad que, mira, mira, que verifica lo que hacemos nosotros y acepta jueces de afuera también y trata de que la parcialidad se respete. Porque en un caso, por ejemplo, voy a agarrar un caso a nosotros. Héctor García, que le gana Chris Colbert. La pelea fue en Nevada. Chris Colbert de Nueva York. O sea, el concepto de la RAE, de la RAE de cambio española, te dice que la neutralidad no es del mismo país. O sea, no es que seas de un estado diferente. O sea, si, no, porque tú eres de Nueva York y te van a decir los jueces de Nevada, entonces los de Nevada no van a ser no van a tener como parcialidad hacia ti. No, son un norteamericano contra un dominicano. O sea, a la final no se está respetando ese principio básico. Yo respeto al ser humano y sé que las personas que ponen en las comisiones de boxeo también respetan, tienen la parte ética, que van a apuntar lo que ven en el ring. Pero dejas cierta suspicacia que tú dejas a un norteamericano. Dejes tres jueces norteamericanos cuando tienes un boxeador norteamericano y tienes otro boxeador del extranjero. En este caso te estoy hablando de un dominicano que fue de esa oportunidad. Entonces, ¿por qué no hablar? ¿Por qué no ver un poquito? ¿Por qué el ABC y los organismos mundiales no te sientas y dices, mientras están viendo las cosas que pasaron o lo que puede pasar, mientras todavía se están probando lo que están diciendo, ¿por qué más bien no se no te enfocas en que, bueno, vamos a tratar de dar mejores decisiones? En la parte tecnológica, veamos qué tienen los organismos, qué han investigado. Nosotros tenemos esto. El consejo tiene la cosa que le quita el sonido al área. Hay jueces que no han querido utilizarlo. Me pasó, fue en Australia, creo que fue, si no me equivoco. En Australia dos jueces no quisieron utilizarlo porque no podían sentir el golpe, no escuchaban el golpe y la potencia que pudiera llegar o el daño que pudiera hacer, porque esa es la palabra que hace. Eso puede ser una salida. Yo creo que en la asociación tenemos una forma de analizarlo posterior. Hay que tomar una acción, digamos, durante el combate que se tenga que hacer, donde hacemos un examen de consistencia para ver cómo están los oficiales o cómo no, de hacerle mayor seguimiento a los que se han desviado con decisiones o tomar decisiones y suspender como se me ha correspondido a mí. Es más, me tocó la suspensión de una persona que tengo mucho aprecio que se llama Carlos Sucre. Yo no lo digo, ya se le acabó la suspensión, pero fue una persona que la conozco desde que yo tenía seis, siete años, que perdí la amistad con él por eso, para ser muy franco. Si es correspondiente, si me corresponde, bueno, si entramos a punto, me tocó con el caso de la señora Gloria Rizzo, que es parte de todo esto y tampoco podía hacerme comentarios, pero me ha tocado hacer decisiones fuertes. Yo creo que en ese aspecto, en ese aspecto es donde hay que enfocarse más. La tecnología nos va a ayudar. Sí, puede ser que ayude, yo no te voy a decir que no. Pero eso, digamos, también, volviendo al tema anterior, que a los efectos de lo que estamos hablando ahora va a ser del otro video, ¿ese tema fue hablado en el pacto de la reunión de Puerto Rico? No, ahí no llegamos, no llegamos, pero están subiendo cosas. O sea, yo creo que de esta experiencia, pues si seguimos trabajando en forma unificada, con mentes abiertas, yo creo que es el momento en que los cuatro organismos nos acerquemos a la ABC, tengamos reuniones con los promotores, empecemos a buscar una forma de liga, si la quieres llamar de esa manera, o sea, porque si te das cuenta, la NFL, la MLB, de alguna manera o de otra, los dueños están, forman parte de, más no influencian tanto en el comisionado, pero si pudiera ser un aporte importante a la hora de hacer las cosas macro que dirigen todo nuestro, nuestra operación o administración deportiva.